La carrera futbolística de Cesc Fabregas parece estar llegando a su fin. El jugador que marcó récords de precocidad en su momento, hace casi dos décadas, ahora afronta sus últimas patadas al balón. Y lo hará, de momento, en las filas del Como 1907. El club italiano de la Serie B anunció hoy, después de varios días de rumores, el fichaje del Internacional Español. La espera, casi, ha terminado, anunció la cuenta oficial de la entidad. De esta forma, el centrocampista llega al calcio y aterriza en Italia, el cuarto país que podrá disfrutar de su fútbol. Inglaterra, Arsenal y Chelsea, España, Barcelona, y Francia, Mónaco, ya tuvieron en sus tierras el talentoso fútbol del jugador, que además fue pieza fundamental del ciclo ganador de la selección española entre 2008 y 2012. Lejos ya del máximo nivel y de los mejores partidos que sus votas han dado, el español apenas tuvo participación con el club Monegasco. Este hecho le ha llevado a recalar en una liga de nivel inferior, y en la que su experiencia puede resultar valiosa. Sin embargo, el paso parece definitivo y compartirá competición con dos viejos conocidos del fútbol mundial y español, Gianluigi Buffon y Franco Mudo Vázquez, ambos en las filas de la otorra prestigiosa Parma. ¡Gracias!